Los que cometen estos actos, por lo general, son gentes drogadas Una caguama yo me tomaba, mientras un toque me fumaba Como veía que resistía, fueron a traer otra caguama Dos caguamas yo me tomaba, mientras un toque me fumaba Como veía que resistía, fueron a traer otra caguama Me gusta andar bien pinche pedo, siento que todas las puedo Las ganas nunca me las quedo, de salir a ponerme hasta el culo Me gusta andar bien pinche pedo, siento que todas las puedo Las ganas nunca me las quedo, de salir a ponerme hasta el culo Soy aferrado y bien locote, me gusta amanecerla bien pedote Y dicen mis vecinos que soy un marihuanote, siempre ando de grifote Con mi equipo de choque, me quieren anexar porque la vivo de pedote A veces ando agüitado y mis compas me sonsacan Y ya estando en la fiesta, soy el que más se atasca A mí me gusta la peda porque yo sé disfrutarla El alma del desmadre cuando quieren planta y llama Me gusta andar bien pinche pedo, siento que todas las puedo Las ganas nunca me las quedo, de salir a ponerme hasta el culo Me gusta andar bien pinche pedo, siento que todas las puedo Las ganas nunca me las quedo, de salir a ponerme hasta el culo Una caguama yo me tomaba, mientras un toque no me las quedo Esta tarde me voy a piquear, que era un oscuro ese amanecer Chiquemos toque, mientras me voy a poner unas púas, me pego presto con la fer Ya le dije que puta madre, cada noche no me voy a meter Hasta que todos mis copas te quiero una ruca chula con quien pueda coger Ya, toma como si no hubiera mañana, hasta que siento que vuelve a la cana Porque la con siempre todo lo sana, pasa la micha y la moto y la tiana Ya me enforqué y lo pasé, date las tres y correle, nos vamos hasta las doce Una caguama yo me tomaba, mientras un toque me fumaba Como veía que resistía, fueron a traer otra caguama Dos caguamas yo me tomaba, mientras un toque me fumaba Como veía que resistía, fueron a traer otra caguama Oye, 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 pero todos con su pisto arriba contando esto que dicen Me gusta andar bien pinche pedo, pedo, pedo Siento que todas las puedo, pedo, pedo, pedo Las ganas nunca me las quedo, pedo, pedo, pedo De salir a ponerme hasta el culo, pedo, pedo, pedo Me gusta andar bien pinche pedo, 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 pedo Siento que todas las puedo, pedo, 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 pedo Las ganas nunca me las quedo, pedo, 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 pedo Young, que así me gustan, andar bien pinche pedo, oye, es el profeta, yo, yo Con el ma, es ma, es ma, es ma, es maile, oye, Alexito Mix, Alexito Mix, retumba la cumbia ¿Cómo va? ¿Cómo va? Puro barrio fino, puro chacaleo, super saiyekin, el fase dio, toma, toma Smile, 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 es maile, es el profeta, yo, yo Oye, Alexito Mix, rompela, díselos, desde el barrio fino, con Illuminati Music, la pirámide, los tres ángulos, el loco que todo lo ve y todo lo siente, ra Puro Edomex